Buenas tardes con todos, soy la alumna Victoria Mercedes Sánchez González del Valle, soy de la Universidad Autónoma de ICA, soy de la carrera de Psicología, estoy cursando el primer ciclo y este proyecto nos ha mandado a realizar el curso de Cultura Ambiental. Buenas tardes, mi nombre es Maricarolina Ores Contreras, soy de la carrera de Psicología, y este proyecto nos ha mandado a realizar el curso de Cultura Ambiental. Buenas tardes, mi nombre es Aroni Roja Deniz, estoy cursando la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma de ICA y es un gusto presentar este proyecto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Benemilio Rosas Cabrega, soy de la Universidad Autónoma de ICA y curso primer ciclo de la carrera de Psicología. Buenas tardes con todos, mi nombre es Alexis Andrés Arabia Mata, pertenezco a la Universidad Autónoma de ICA, siendo alumno, cursando el primer ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y nuestro tema a tratar el día de hoy va a ser Creando conciencia ambiental en la comunidad para vivir en armonía con nuestra naturaleza. Ya los chicos se han presentado, Carolina, Vania, Victoria, el que les está exponiendo y Deniz. En la actualidad estamos viendo mucha contaminación, y no solamente hablamos de una contaminación de las cuales, no es como quien dice, lo normal, sino que, por ejemplo, hemos visto que hay en el río que desemboca para el mar de Tamodemora en Chinchap, hemos visto mucha contaminación. Estos residuos producidos por nuestras mismas acciones humanas se han convertido en uno de los problemas principales de nuestra tierra, ya que las acumulaciones de estos residuos provocan la modificación de las condiciones ambientales de todos estos ecosistemas. De tal manera, lo que nosotros buscamos con este proyecto es mejorar, darle otro nuevo uso en las cuales con lo que es el reciclaje y la contaminación del mar, dado que es un problema que no solo afecta a la provincia, sino a todo nuestro país, afecta gravemente a los animales marinos y el bienestar de los seres vivos. Como podemos ver también aquí, en lo que es la playa de Chincha, el corro que se encuentra en Sunampe, vemos muchos residuos, tanto sólidos como degradables, desde lo que es, bueno, personas que vienen a festejar, como otras que literalmente vienen a almorzar, dejan todas las cosas tiradas, basura, botellas, pero lo que nosotros estamos buscando es cómo solucionar, cómo darle un nuevo uso, cómo buscar a que todo esto prácticamente no lo vamos a llevar a un fin, pero poder mejorar como personas. También podemos ver algunas diferencias con lo que han sido otras playas que también hemos visitado, algunas que sí tienen tachos de basura, otras que tienen implenso tomar de ejemplo. Pausas de la contaminación marina La contaminación del PCB Son productos químicos orgánicos producidos a escala industrial desde 1930 y debido a sus propiedades físico-químicas, fueron ampliamente usados durante décadas. Los PCBs son difícilmente inflamables, poseen excelentes propiedades bioléctricas y alta persistencia química. Las aguas residuales Estas incluyen las aguas usadas, las domésticas, las urbanas, los líquidos industriales o mineros, el minado, actividad agrícola y aguas funcionales. La actividad agrícola es responsable del pertivo de grandes cantidades de agroquímicos, materia orgánica, sedimento y sales en cuerpos de agua. Son los mayores productores de aguas residuales, hablando del tema anterior. Contaminación por plásticos y microplásticos. El uso de plásticos se ha visto incrementado de manera exponencial en los últimos años. Tienen como efecto directo sobre los seres vivos, ya sea por ingestión, toxicidad, estrangulamiento o cualquier otra cosa que esté relacionada con su muerte directa. Los sonar radares e instalación de instalaciones petroleras es la realidad que afrontan cada vez más frecuentes nuestros animales marinos. Las fuentes de ruido van desde barcos hasta sonares militares, desde cañones de aire utilizados en prospecciones para gas y petróleo. Según y hasta la construcción de parques eólicos marinos. Y hace 20 años empezamos a tener los primeros indicios de que este ruido está afectando a los organismos que viven en el mar. hasta el punto de que podamos extinguir y desequilibrar nuestro ecosistema completo. Derrame de combustible. Bueno, en esta parte voy a tratar un punto específico sobre el petróleo porque es una de las más grandes problemáticas en el mar y en las embarcaciones. Esto afecta directamente al suelo, al agua e incluso al aire. También a la flora y la fauna. El petróleo forma con el agua una capa impermeable que obstaculiza el paso de la luz solar y la que utiliza el quitoplacto para realizar el proceso de la fotosíntesis y provoca asfixión y muerte directa en los animales que están rondando por esa parte donde está derramado los combustibles o en este caso el petróleo. El cambio climático. Bueno, el cambio climático es uno de los problemas más comunes en el Perú. Específicamente en Perú el deshielo de las gasiles está deteriorando o se está derritiendo. ¿Producto de qué? De las corrientes marinas o del fenómeno del niño. Se generan sequías y también hay lluvias torrenciales las cuales generan huayco deslindamiento a la costa la selva y la sierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues afecta mucho en el clima más que nada, ¿no? porque hay una época donde hay pura sequía y hay otra época donde hay lluvias torrenciales generando grandes destrucciones en las viviendas peruanas. Más que todo en las costas peruanas y en la selva amazónica de nuestro país. La red de pesca. Bueno, esto implica a que las redes usadas por los pescadores artesanales están abandonadas y la mayor cantidad y es la mayor cantidad de contaminación plástica en el océano. Normalmente los pescadores artesanales utilizan sogas, jaulas o trampas y las cuales son arrojadas al mar cada año dejando que algunos animales que andan rondando por ahí queden atrapadas. Por decir, en el año 2018 cerca de 300 tortugas marinas fueron encontradas muertas en la costa de México y una ballena embarazada en el archipiélago de Escocia. Estamos hablando de un problema mundial y eso sería todo por mi parte. ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse el plástico en el océano? A veces nos preguntamos qué es lo que pasa con la basura que hay en el mar. La respuesta es muy sencilla, se acumula hasta a poco de ser degradado. Como vemos en la imagen tenemos muchos tipos de residuos que encontramos dentro del mar. También preguntamos qué sucede con el plástico cuando llega a los mares. Una vez los objetos de plástico llegan al medio marino tardan muchas décadas y muchos años en degradarse. El tiempo de degradación depende del tipo de plástico y de las condiciones ambientales a las que estas son expuestas como son la luz solar, el oxígeno, los agentes mecánicos. En el caso de los océanos la relación V procedente de la luz solar es el principal agente que degrada los plásticos. Es difícil de estimar qué tiempo tarda en biodegradarse el plástico en los océanos, pero si consideras que es mucho más lento que en la Tierra. Una vez que el plástico queda enterrado pasa la columna del agua o queda cubierta por materia orgánica o inorgánica, lo que es muy frecuente en el medio marino. Queda menos expuesto a la luz solar y disminuyen las temperaturas y los oxígenos, lo que retrasa su degradación. Durante todo este tiempo hasta que se degraden todos estos objetos de plásticos que llegan al mar pueden causar muchos daños a la fauna marina. Actualmente hay unas 700 especies de organismos marinos que se ven afectados por ese tipo de contaminación. Cada año más de un millón de aves y 100.000 mamíferos mueren por consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar. En la imagen vemos que hay tampones de plásticos y las bolsas flotan a la superficie donde se alimentan algunos animales. También encontramos bolsas de plásticos que necesitan 20 años para degradarse. Tenemos también las botellas que es muy recurrente encontrarlas. Las botellas de plásticos necesitan hasta 450 años para descomponerse. Tenemos también una red de pesca que necesita hasta 600 años para descomponerse. Tenemos unos contenedores de plásticos que también se hunden y afectan a los animales y a la fauna marina. También encontramos dentro del mar lo que es muy común en tiempos de verano que lleven los niños los globos. Estos se tardan en seis meses en descomponerse. Tenemos también las colías de cigarro que necesitan de uno a cinco años para descomponerse. Las bolsas como les mostré en la parte en la imagen tenemos los vasos que duran de 65 a 75 años para degradarse. Luego tenemos los cubiertos también que estos cubiertos a veces nos olvidamos en la playa duran más de 400 años para degradarse. Tenemos lo más común que se encuentran son las colillas de cigarro o los fragmentos de plásticos uno de los mayores impactos que causa la vida marina. Esto ocasiona que haya enredos asfixia estragulación o desnutrición al ser ingeridos y bloquear el estómago intestino en los animales. También podemos encontrar de repente una fruta que se deja como una manzana que dura dos meses de degradarse un cartón de leche que dura de tres a cuatro meses. También tenemos las famosas anillas de plástico que nos encontramos cuando compramos varias latas de refresco siempre están hechas con plástico fotodegradable entre seis y siete meses y los tabacos. También encontramos los paquetes de chicle que se usan mayormente cuando hay alguna fiesta en las playas que duran de cuatro a cinco años. Se podría decir que nuestra sociedad es de usar y tirar. Para esto hace un material que no sea demasiado costoso y este material es el plástico. Si miras a tu alrededor el plástico se encuentra constantemente en nuestras vidas. Está presente en la mayoría de envases envoltorios electrodomésticos juguetes y aparatos electrónicos entre otros. Con el sistema de usar y tirar al igual que aumentan los productos también aumentamos los residuos y esto tiene un impacto grave en el medio ambiente. También hablamos de impacto ambiental como el plástico. Esto no solamente se ve en la provincia de Chincha también lo vemos a nivel nacional y también a nivel mundial. Siento más los contaminados son los mares y el océano del océano pacífico que se encuentra una zona con una gran concentración de residuos plásticos. Esta zona recibe el nombre de la isla del plástico. El plástico en el mar no solo tiene un impacto paisajístico sino también a su diversidad. En caso de los animales estos pueden ser como les dije enredados o pueden ser heridos o algunas veces se mueren por causa de esto y esto afecta a la diversidad que es importante. Los plásticos más perjudiciales son los microplásticos. Son menores de 5 milímetros y aunque pueden haberse formado por la fragmentación de un macroplástico eso también se fabrica y eso son usados en productos de higiene como los detergentes como los esfoliantes. Estos microplásticos son una pequeña partículas plásticas que las depuradoras no son capaces de retener y llegan al mar directamente. Las consecuencias son muy graves ya que son ingeridos por los animales causándole graves problemas gastrointestinales y alteraciones en su ciclo de vida incluso matándolos. Debemos de tener un poco de conciencia al usar los plásticos ¿cómo podemos usar menos plástico? El reciclaje del plástico no está resultando ser tan sostenible como se creía que lo sería ya que el 50% de los productos fabricados con esta materia sí se reciclan y en muchos países pero no se sigue un procedimiento es por eso que debemos de evitar usar mucho el plástico pero ¿cómo evitamos el usar mucho plástico? Es cierto que nos hace la vida más fácil pero si nos proponemos podemos buscar alternativas sencillas a su uso en muchos aspectos ¿qué es lo que es más importante? Cuestionarnos ¿qué es más importante? Cambiar algunos hábitos cotidianos o cuidar nuestro planeta uno de los consejos que se puede usar para usar menos plástico es cuando vamos a hacer compras tal vez llevar nuestras propias bolsas con un gesto tan sencillo se reducen gran cantidad de bolsas de plásticos un ejemplo es como por comodidad para comprar las verduras y frutas en grandes supermercados cogemos una bolsa por cada producto y luego la pesan directamente en la bolsa realmente sería mejor llevar nuestras propias bolsas y de repente mezclarlos todos en una sola bolsa y así evitamos de consumir más bolsas o podemos llevar una bolsa biodegradable que ahorita se está usando bastante ya que en muchos sitios se pueden encontrar bolsas de plásticos biodegradables y aunque esta opción es mejor que usar la bolsa de plástico de siempre si usamos bolsas reutilizables sería mucho mejor nosotros cuando vamos a la playa como visitantes o como turistas debemos de mantener un equilibrio entre el disfrute de las mismas y la protección del ecosistema costero a visitar una playa seamos responsables y no olvidemos llevar una mochila o un bolso con platos o cubiertos desechables o de repente llevar de nosotros mismos para así no ocasionar más contaminación o llevar una botella rellenable para evitar comprar agua o jugo de botellas plásticas y una bolsa de repente para generar toda nuestra basura muchas gracias los animales más afectados por la contaminación marina en el terreno peruano los animales afectados son el penguino de Humboldt el pelicano peruano el guanay el potocuyo peruano y el piquero esos animales son afectados se ven muy afectados por el derrame por el derrame del petróleo por la pesca indiscriminada por los mismos barcos que a veces tiran las redes de pesca o se les caen por en sí toda la contaminación por ejemplo cuando van en un paseo en un bote a lo que es la reserva de Paracas algunas personas van con sus niños o nosotros mismos que somos los adultos se nos huela un plástico o cosas así la siguiente PPT los animales afectados por la contaminación marina a nivel mundial como pueden ser las imágenes hay unos unos cuantos animales que son afectados por la contaminación ahí ven una tortuga que ha sido muy afectada por la contaminación eso fue un eso pudo haber sido por un o sea desde el nacimiento la tortuguita se ha podido haber introducido en un en un desecho que nosotros mismos hemos arrojado y eso ha hecho que tenga una malformación en su cuerpo por ejemplo las aves ellos a veces ven las cosas flotando en el mar y eso ellos piensan que es comida ellos al agarrarlo se les puede introducir en su pico y evitar que ellos puedan abrir y cerrar su pico y eso les causa daño las focas se pueden meter en cualquier espacio pequeño haciendo que ellos tengan una ahí pueden tener una tercera mortalidad del 50% porque no pueden escaparse los pelícanos igual se les pueden introducir cosas en sus picos evitando que ellos puedan abrir ya de nuevo sus picos también uno de los animales más afectados por lo que es la contaminación marina son las ballenas las ballenas también son animales que son muy afectados ya que con ellos se pueden enredar en las redes de pesca el 65% de esos animales son afectados por eso por las redes de pesca ya que tienen también tienen un 50% de mortalidad de no poder escaparse de eso las focas también están incluidas en eso ellas también se enriedan en las redes de pesca también tienen un 50% de tasa de mortalidad las tortugas las tortugas como ya lo dije ellas también son afectadas por eso ya no solamente por las redes de pesca que se pueden enredar sino por todos los desechos que ellos pueden ingerir al pensar que son comida los manatíes los manatíes también son atrapados por las redes de pesca ellos queriendo al intentar escapar pueden tener hasta un 50 y un 70% de quedarse atrapados ahí y morir al instante las aves marinas las aves marinas también son ya que las aves marinas no viven en el mar pero se alimentan de los animales que están dentro del mar esas aves necesitan crear grasa en su cuerpo para poder tener un tiempo un espacio grande para poder almacenar su grasa y ellos poder estar varias horas volando ya sea sobre el mar o sobre un desierto ellos pueden ver algunos objetos flotando en el mar y piensan que es comida y ellos los ingieren al ingerir eso se queda en su estómago y eso evita de que puedan tener espacio para acumular grasa con respecto a nuestras visitas sabemos que no solamente poniendo un cartel vamos a ayudar o literalmente vamos a hacer que las personas tomen conciencia pero lo que nosotros hemos tratado de hacer con esos carteles es que las personas por lo menos se tomen un tiempo y logren leerlo por ejemplo como lo que hemos puesto no te pedimos que libres la playa simplemente cuídala o la de no aceptes más bolsas de basura porque literalmente ya lo vamos a ver después con lo que ha sido o lo que sucede con los peces lo que sucede en el mar la mala las cosas malas que le hacemos literalmente a los a los seres vivos que también son los animales marinos muy buenas tardes profesora el día de hoy estamos aquí en la playa del socorro en Chincha vamos a dar inicio a nuestro proyecto el cual lo titulamos la concientización para los niños bueno este proyecto consiste en el cual vamos a dar partitura a esto ya no queremos ver más basura más contaminación en nuestro medio ambiente ya sea desde lo que es la playa que es lo que nos da la playa todos nuestros beneficios por ejemplo el pescado la harina o lo que a muchos nos encanta en Chincha la anchoveta pero si nosotros no cuidamos o no somos conscientes de lo que hacemos muchas veces podemos degradar lo que ya prácticamente tenemos acá de riqueza lo que nosotros queremos hacer el día de hoy es dar a conocer a estos niños lo que en realidad es el valor de vida el valor que tenemos que tener a nuestra riqueza que tenemos todos en diferentes ámbitos de nuestro pueblo ahora hemos preparado algunas pancartas que ya los hemos clavado hace unos minutos no te pedimos que limpies la playa solo te pedimos que no la ensucies ¿a quién queremos irnos con esto? ¿a que no queremos mucha contaminación? ¿por qué? porque llegamos a eso llegamos a lo que es la degradación de los animales y tú dirás pero si son simplemente animales pueden morirse en cualquier lado en cualquier tiempo va a llegar su tiempo de muerte no pues yo te digo que así el animal muera pues le da algún nutriente al agua que es el mar pero de todos modos yo les digo que hay que tomar conciencia de lo que estamos haciendo como verán hay muchas personas que ahorita han visitado las playas del socorro en Chincha pero muchas de esas personas dejan basura tirada muchas de esas personas quizás se toman alguna bebida o compran algo y esta envoltura la dejan en la playa y nosotros queremos llegar a eso por eso niños yo les digo ustedes ¿cómo cuidarían el medio ambiente? a ver no tirar basura en el ambiente no tirar basura a ver tú no tirar basura en la playa ¿por qué? por el coronavirus coronavirus muy bien por el coronavirus buenas tardes hoy nos encontramos en Tambo de Mora y justo estuvimos viendo una escena donde hay una sequía una sequía y donde podemos observar unos montones de basura pero bueno es a lo largo de la sequía y acá justo encontramos una señora para poder entrevistarla señora buenas tardes buenas tardes ¿de qué manera ustedes contribuyen con el cuidado del medio ambiente en su barrio? bueno nosotros recolectamos la basura en bolsas negras pero así como puedes apreciar al frente no somos los vecinos que hacemos ese desperdicio que tiramos la basura sino son gente que vienen de otro lado pasan con sus carros sus movilidades y lo que hacen es tirar la basura no son conscientes del problema que están causando el medio ambiente bueno ¿ustedes tienen alguna junta directiva o algo por el estilo que contribuye con el medio ambiente? sí claro tenemos una junta directiva donde nos turnamos por grupos para poder recolectar la basura y así no tener mucha contaminación en el medio ambiente pero como le digo gente de afuera vienen y hacen eso a veces nosotros tenemos que como se dice pelearnos y decirle que no avienten su basura porque nos contaminan tanto como en nuestras calles y también para el mar claro bueno como podemos observar la señora acaba de explicarnos que no son personas de aquí sino son personas que vienen de otros lugares y avientan su basura en la sequía y pues esa es la problemática de este barrio y creo que también de los otros barrios vecinos nosotros nos encontramos en otra playa que se llama Las Violetas estamos acá vemos si logras apreciar esta playa se encuentra más limpia que la otra de todas maneras encontramos algunos desechos hay un grupo de personas que han botado sus desechos estamos dejando este cartel de por medio para que concientizar a las personas y que vean cómo sus desechos pueden matar a los animales acá hay un atrelo donde dice protege la vida marina no aceites más bolsas de plástico lleva tu basura la casa o por ende botarlo acá en este tacho que tenemos también tenemos un tacho azul que está al otro lado que en esa parte si vemos de que hay una concienciación por medio del medio ambiente ahí le paso a mi compañero bueno como podemos apreciar es la playa más ordenada hasta el momento de las que hemos encontrado y si efectivamente podemos ver tachos a lo largo de la playa que están en un punto visible para que las personas no dejen sus bolsas tiradas bueno como bueno ya vale recalcar que si esa es la playa que mejor hemos encontrado la que ha estado en mejor estado que las demás y bueno lo que nosotros queremos lograr con este proyecto es lo mismo que es concientizar a las personas a que cuidan el medio ambiente no solo a lo que es el medio ambiente sino también nuestra propia naturaleza porque de todos modos de ello vivimos y bueno como podrán ver aquí apreciar en este cartelito que si protege la vida marina no aceptes más bolsas de plástico lleva tu basura a casa y nosotros al ser alumnos de la universidad autónoma de ICA pues ahí estamos poniendo guión U-A-I y bueno profesora espero que le agrade nuestro proyecto muchas gracias muchas gracias consecuencias de la contaminación perdida de biodiversidad se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica entendida esta última como la variedad de seres vivos que habitan el planeta grandes masas de plásticos son grandes cantidades de basura que se van agrupando y acumulando disminución del oxígeno y acidificación de las aguas es el exceso de nutrientes de productos químicos tales como el nitrógeno y el fósforo provenientes de diferentes industrias cambios fisiológicos y muerte de organismos acuáticos como plankton necton y bentons manualidad realizada con productos reciclados para empezar hoy en día el consumo de ciertos materiales como el plástico y el cartón son una realidad este tipo de materiales cuando no son gestionados de la manera correcta producen problemas de contaminación en el medio ambiente como emisión de gases de efecto invernadero y plástico en los océanos el reciclaje ayuda a prolongar la vida y utilidad de los recursos por lo tanto los beneficios de reciclaje son tanto para los seres humanos como para el medio ambiente a nivel industrial el proceso de reciclaje se compone de tres etapas recolección clasificación y fabricación desde un primer momento desde que se inicia en nuestras casas o en cualquier otro lugar hasta las siguientes fases en las que se agrupan los materiales de desecho para luego seguir con el proceso hasta compartir los productos reciclados finalmente volverán a venderse a los consumidores así una y otra vez prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor puede ser reciclado desde los residuos electrónicos hasta los desechos biodegradables como vidrio papel plásticos etc cómo y por qué debemos realizar manualidades con material reciclado para empezar el reciclaje es una forma divertida y económica de crear artículos materiales de productos usados un buen porcentaje de las cosas que tiramos a los jugos de basura podrían tener una segunda oportunidad se trata no de darles el mismo uso sino de buscar una creatividad para darle vida a un artículo nuevo elaborar artículos con materiales reciclados es reciclante para nosotros como personas cómo se refleja dicho impacto evitamos la producción de nuevos productos para el consumo debemos a reducir los niveles de contaminación generados durante la quema de residuos orgánicos y ayudamos a reducir el consumo de ciertos recursos hay que cuidar nuestro océano y a los animales que viven ahí vamos a ver